Las cosas que utilizabas para refregar, ya no las necesitarás más. Nuevo detergente Bolívar Evolution, con tecnología Active Wash. Actúa desde el remojo, identificando la suciedad y eliminándola por completo, sin tener que refregar. Nuevo detergente Bolívar Evolution, ropa impecable sin refregar. Bolívar Evolution, número uno en desempeño y limpieza. ¡Gracias!